así quedó la tabla de posiciones de tu cara me suena la noche de la gran final de tu cara me suena reality de televisa en la que celebridades se caracterizan de otros famosos y los imitan en el escenario comenzó con grandes presentaciones en esta especial noche la mayoría tuvo buenas calificaciones sin embargo la puntuación acumulada de las semanas anteriores hicieron que michael stewart fuera el ganador de la gala tras imitar a juan gabriel por lo que al sumar los puntos también fue el ganador de la temporada llevando un millón de pesos a la fundación que representa la gala estuvo llena de diversión con algunos duetos entre los participantes tales como charlene y yahir como shakira y maluma respectivamente kika edgar y michael como natalia jiménez y juan gabriel manny y christian daniel como carlos vives y sebastián yatra sin embargo los invitados especiales fueron los ángeles azules y colaboraron con ninel conde y elen ochoa quienes interpretaron a gloria trevi y yuri respectivamente haciendo bailar a todos los presentes finalmente los conductores anna brenda contreras y rafa araneda se despidieron del público junto al indiscutible ganador michael stewart según la tabla de posiciones manny cruz quedó en segundo lugar elen ochoa en tercero ninel conde quedó en el cuarto yahir en quinto christian daniel en sexto quique en séptimo y sherlin en octavo